Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, viviendo chamatil, de temas y de cerca, los traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, venada el morador, los días que tú juegas, son todo lo que soy. Llegó tu camiseta, venada el morador, los días que tú juegas, venada el morador, los días que tú juegas, venada el morador, los días que tú juegas, venada el morador.